Música Avísame cuando me veas Ya te veo tu pantalla Perfecto Bueno, mira, aquí tenemos al al fíbaro que te comentaba Y nada, tengo poquita cosa Como puedes ver Estoy todavía en modo aprendiz Estoy aprendiendo un poco Bueno, pues a ver, lo primero que te quería contar es que el Z-Wave es un protocolo de domótica inalámbrica como ya has podido ver que funciona en 868 MHz 868 MHz es diferente de los 2,4 MHz de los 2,4 GHz y los 5,5 GHz que funciona el Wi-Fi Esto te lo quiero decir porque mucha gente me dice pero en este punto de la casa tengo Wi-Fi y no me llega el Z-Wave Es que son cosas diferentes No entiendo que eso lo entiendes Y dentro, bueno dentro del universo de los sistemas de control pues están los sistemas de control en bus, el KNX y tal y los sistemas de control inalámbricos y dentro de los sistemas inalámbricos un poco los que llevan la voz cantante serían Z-Wave Z-Wave en Ocean Bluetooth y hay algunos más Y lo primero que habría que exigirle a un sistema de domótica inalámbrica es que fuera mallado y multifabricante Mallado significa que los nodos los nodos que van alimentados a 220 se ayudan unos a otros ¿Vale? Y multifabricante que se pueden meter en el controlador que tú tienes de diferentes fabricantes y hay compatibilidad e interoperabilidad ¿Vale? Eso pues creo que lo entiendes también Entonces a día de hoy a día de hoy el Z-Wave va ganando Si tú eres informático o sabes un poco si miras por ejemplo en Google Trends pues históricamente las búsquedas que se veían de Z-Wave y de Fibaro pues eran parecidas y Z-Wave pues llevaba bastante predominio sobre el ZICBI ahora no sabemos qué va a pasar Pero bueno para bien o para mal tu controlador Home Center 3 viene ya preparado para ZICBI tiene la antena y el chip ZICBI entonces no lo tienen habilitado todavía pero bueno pues con una ZICBI Sí, por eso también compré directamente el 3 porque digo mira a futuro quizás pues tienes también el protocolo de ZICBI Entonces bueno Sí, por el tema de Ikea y esas cosas que están apostando por ahí ¿No? Claro Entonces por otro lado bueno pues para montar una receta Wave lo primero que necesitas es un controlador Z-Wave hay diferentes opciones Gido, Nedomus hay un montón y bueno pues aquí tú tienes el que es el controlador de FIBARO ¿Vale? El controlador de FIBARO tiene la peculiaridad de que no es dependiente de la nube es totalmente en local y tú tienes la versión Home Center 3 sabes que hubo hubo un Home Center 1 luego hubo un Home Center 2 luego ha habido un Home Center Lite y ahora en marzo de este año por ahí este es el Home Center 3 ¿Tú cuándo lo has comprado esto? ¿En abril? Hace un mesecillo cuando los webinars cuando diste el webinar de FIBARO Vale Antes de que se me olvide no sé si hablas inglés pero los señores de FIBARO están haciendo unos webinars en inglés en el mercado americano Sí me he apuntado a algunos lo que pasa es que son muy básicos es decir lo veo muy o sea se meten un poco en la parte de electrónica pero no se meten en detalle dentro del FIBARO Te ha parecido básico Vale También sabes lo que pasa que en el mercado americano todavía no tienen el Home Center 3 Ya también lo he dicho Y bueno pues eso les cuesta Bueno pues si tienes eso nada Entonces continúo Lo que te decía domótica inalámbrica domótica mallada domótica multifabricante pues eso te quita un montón de opciones has entrado en el ZWave fenomenal has entrado en el controlador de FIBARO fenomenal ya te he dicho que hasta donde yo sé este tiene ZigBee y tiene ZWave Lo primero que tienes que hacer que ya lo has hecho es pues dar de alta el controlador login y password y puedes acceder localmente Aquí yo he visto que estás entrando hc3.local Sí porque lo he metido lo he metido en DNS dentro de mi router para poder hacer o sea para poderle poner el certificado Muy bien Bueno Esta parte sí la controlo muy bien Vale Entonces tienes la IP local y luego tienes el acceso a través de la nube Tienes el acceso a través de la nube que bueno lo que ellos proveen es básicamente una pasarela o sea si tú sabes montarte una VPN y muchos clientes que tienen FIBARO lo hace pues ya te conectarías por VPN a tu casa y podrías acceder a tu controlador o si quieres a través del servicio FIBARO Cloud pues lo puedes hacer no sé si te has creado la cuenta en el cloud Sí creo que sí y puedes acceder en remoto con la aplicación móvil o con el Sí eso sí me lo ha cedido lo que pasa que lo que sí he visto en el 3 es que todavía la aplicación móvil deja que desear mucho pero hay una aplicación nueva también Sí en la nueva aquí no te permiten usar la antigua bueno FIBARO es que es un poco el estilo Microsoft o antiguo ellos lanzan y depuran también son un poco en ese sentido bueno también son una empresa potente no sé si sabes que en el verano del 2018 la empresa NICE NICE italiana conocida por sus portones sus motores y tal adquirió FIBARO y ahora pertenece al grupo NICE y la adquirió por unos 65 millones de euros y de hecho esa es una de las razones por las que el Home Center 3 no está en el mercado americano todavía porque el Home Center 3 también ha salido con una antena 433 que le hace compatible con el ecosistema de productos de NICE o de NICE ¿vale? bueno pues nada una vez que has entrado en el en el Home Center pues tienes ahí una serie de menús que bueno pues si quieres los podemos ir repasando y podemos ir viendo un poco los detalles te advierto que yo sé de Z-Wave y sé de Home Center pero Home Center 3 lo he tocado muy poco no te preocupes yo lo he bicheado mucho ¿vale? tengo más dudas acerca de lo que es lo genérico de Z-Wave por ejemplo toda la parte de parámetros y de las asociaciones directas los links y esa parte que no las controlo más que lo que es el funcionamiento que más o menos lo tengo más una cosa que también podemos hacer si quieres es que yo tengo cuenta de instalador profesional de Fibaro y entonces se puede meter tu Home Center en que yo los monitore o los supervisé desde mi cuenta pro ¿vale? si quieres y de hecho eso salió en el último webinar lo explicaban bien pues como yo puedo ver no puedo hacer acciones sobre tu casa pero se puede mejorar la red mallada y hacer una serie de cosas lo hacemos después si quieres vamos viendo menú por menú pues le das al menú Home al de arriba aquí la casita solo sale esto en la casita pues sale lo que tengo montado como las habitaciones como una especie de dashboard y como ves aquí pues nada ya te has montado tu casa con las partes de la casa y las habitaciones y todo bueno esta no es mi casa actual pero será la futura yo estoy planificando todo para la o sea ahora mismo está en modo test total vale luego a ver si quieres tocar más los menús tengo que irme aquí en ajustes vale pues ajustes ahí bueno pues ajustes de red pues nada esto lo esto lo tengo trillado lo manejas igual que yo así que no tiene nada sabes de redes la actualización pues nada yo tengo que concentrar si no una actualización pendiente de descargar y vas por la 5.30.45 pues ya está yo mi consejo es que siempre que salga actualización la pongas y bueno si no quieres experimentar no pongas las betas las betas sí que no las recomiendo vale porque a veces te deja actualizar la beta y esto ha mejorado mucho hubo un tiempo sobre todo el paso de la versión de la versión 3 a la versión 4 había veces que poner la actualización era perder la configuración de los dispositivos y había que volverlos a vincular entonces bueno pues también una precaución antes de hacer la actualización es hacer el backup hacer una copia de seguridad y ya está vale a ver siguiente menú pone conectar las puertas de esto es para conectar otros o sea para conectar otros home centers si tuviera el 2 por ejemplo lo puedo enchufar a este un 2 o un lite esto si tuvieras una casa muy grande o varias ubicaciones lo podemos conectar por la LAN o incluso por la LAN extendida por la WAN da igual que estén a 50 metros o a 5000 kilómetros lo que hace lo que hace es que trabajan los dos por IP solidariamente y te aparecen todas las estancias y todos los dispositivos vale tienes que entender que cada uno de los controladores montan su propia red ZetaWave con su home ID y sin node ID y a través de la LAN se sincronizan vale yo creo que esto lo entiendo no es mi caso es un piso vale entonces un pelín de teoría del ZetaWave el controlador principal tiene dos parámetros tiene un número de nodo y un número de vivienda vale el número de nodo es un número de 8 bits y con 8 bits hacemos 255 números vale y entonces el número de nodo es del 1 al 232 y me preguntas ¿para qué se usan del 233 al 255? están reservados vale es el número máximo de nodos para una instalación ZetaWave para un controlador son 232 vale pero si pones dos con esto de conectar las puertas esto es una mala traducción porque en teoría sería conectar los getways ¿no? sí pues podrías hacer otra instancia otra ZetaWave 232 normalmente el controlador principal tiene el nodo número 1 y luego tiene un número que es el home ID que es un número que viene de fábrica y bueno cada vez que haces un reset de la ZetaWave genera otro es un número de 32 bits es como la matrícula de tu vivienda entonces cada vez que tú incluyes un nodo ese procesito que hace ese ratito lo que hace es que al nodo que tiene el número 0 no tiene no tiene el número de nodo le asigna el número de nodo y le asigna el número de la vivienda ¿vale? eso es lo que se hace en el proceso de inclusión entonces el dispositivo el dispositivo el nodo pues si es nuevo y te ha llegado pues tiene el número 0 y no tiene vivienda lo puedes incluir directamente si no lo puedes excluir cuando lo excluyes lo que haces es que le dices olvídate del número de nodo que tienes y olvídate del número de vivienda y reseteate ¿vale? esto me lo preguntan mucho a lo mejor a ti te podría entrar la duda Jesús el aire acondicionado no en mi caso es la alergia ah vale esto me lo preguntan mucho dicen no, no no puedo incluir este nodo porque viene que está incluido en casa de mi cuñado y si tienes tú si tienes acceso físico a un nodo siempre puedes hacer el botón tac 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 y puedes hacer el procedimiento de exclusión para resetearlo ¿vale? aunque no estén en la misma vivienda donde está incluido la única diferencia cuando haces el procedimiento de exclusión es que cuando cuando lo conoce te lo dice dice nodo 35 excluido cuando no lo conoce dice yo este nodo nodo desconocido excluido significa este nodo yo no lo conocía no sé de dónde viene pero lo he reseteado ¿vale? otra cosa que tienes que saber es que los nodos de Tawai también siempre tienen un procedimiento de facto y resete ¿vale? sí si tú tienes acceso físicamente bueno tú sabes un poco en la informática siempre el nivel de seguridad cero es el acceso físico a la máquina si tú tienes acceso físico a la máquina siempre puedes acceder y hacer algo para entrar ¿no? y recuperarla pues esto es igual entonces siempre ahí pues normalmente suele ser le quito la corriente le pulso el botoncillo le pongo la corriente espero un poco y entonces hace un factor y reset y ya lo puedes incluir ¿vale? también es otra es otra de las opciones bueno entonces pues más o menos que ya lo has visto tú lo vamos a ver ahora después los procedimientos de inclusión y exclusión pues es eso es al nodo asignarle el número de vivienda o home ID de tu gateway y un número de nodo ¿de acuerdo? el procedimiento de exclusión es que olvide el número de vivienda y olvide el número de nodo y el procedimiento de asociación que me has preguntado que es lo que más te vamos a ver después si quieres bueno en teoría tú cuando tienes una instalación Z-Wave pues todo el control lo hace el controlador el controlador principal y entonces el manejo entre dispositivos se puede hacer con reglas ¿no? si se abre la puerta enciende la luz ¿qué es lo que ocurre? que esto provoca dos telegramos en la red uno del sensor al controlador principal el controlador principal tiene que procesar sus reglas y luego tiene que mandar otro telegrama del controlador principal al actuador ¿no? si se abre la puerta el sensor de puerta detecta que se abre la puerta manda un telegrama al controlador el controlador procesa sus reglas decide que tiene una regla que dice que si se abre la puerta enciende la luz y entonces le manda un telegrama a la luz esto a día de hoy no es un problema porque tiene muy poco lag y porque la memoria y la capacidad de procesado de los controladores es muy alta y suele ser muy muy rápido y más con esta que tú tienes ¿no? entonces en general todo el mundo lo hacemos con reglas y además te permite tener una lógica cruzada en plan si se abre la puerta y es de noche y está oscuro enciende la luz si no, no ¿vale? pero en los tiempos pues en los tiempos antiguos cuando se monta el Z-Wave y cuando salen los primeros controladores pues la memoria de la cara la capacidad de procesado de la cara todo era más lento entonces se permitía una asociación directa y es que el sensor le mande un telegrama directamente al actuador entonces tienes la ventaja de que es un solo telegrama y no depende de que el controlador esté encendido y procese sus reglas ¿vale? tiene la desventaja de que eso va a fuego no se puede hacer lógica cruzada siempre que se abra la puerta siempre se va a encender la luz ¿vale? y al revés siempre que se cierra la puerta se va a apagar la luz luego una cosa que veremos es que en el Z-Wave bueno siempre hay una asociación que está hecha que se llama el Lifeline o la línea de vida siempre digamos que el nodo está conectado o unido o vinculado por asociación con el controlador principal ¿para qué? para reportarle cualquier cambio de estado cualquier cosa que le pasa ¿eh? si tú vas y físicamente enciendes la luz tú quieres que el controlador lo sepa inmediatamente entonces eso se hace por la asociación del Lifeline ¿vale? eso se llama así entonces la asociación está ¿qué es lo que puede ocurrir? alguna vez me lo han pedido dice por favor me puedes hacer una asociación entre dos dispositivos y luego no quiero el controlador Z-Wave ¿vale? yo le he dicho bueno primera consecuencia si tienes una avería y no tienes controlador Z-Wave no vas a poder hacer nada ¿vale? y segunda consecuencia si tú haces la asociación y apagas el controlador pues vimos que por ejemplo tú abrías la puerta y contabas uno dos tres cuatro se encendía la luz tardaba cuatro segundos ¿por qué? porque el nodo lo primero que intenta es comunicarle al controlador por el Lifeline lo que le ha pasado puerta abierta como no lo encontraba hacía un retri un retri hasta que se rendía y entonces ya hacía la asociación con el dispositivo ¿vale? y no es por eso tardaba entonces siempre la asociación con el Lifeline se la puedes quitar entonces yo se la quité apagabas el controlador y ya la asociación era directa con la luz pero si tenía el controlador encendido el controlador no se enteraba de que la puerta se abría ¿vale? por ahí luego existe otra posibilidad que lo verás por ahí que también está en los menús que es que se puede hacer pooling pool es interpelar al nodo entonces cada X minutos se puede configurar desde 30 segundos hasta 2 horas cada X minutos el controlador interpela al nodo ¿cómo estás? ¿qué te pasa? y entonces el nodo responde entonces es la otra forma de saber cómo está puede ser por el Lifeline o puede ser por pooling ¿vale? entonces bueno pues ahí hay que buscar un poco un punto de equilibrio aunque todo esto es más o menos transparente bueno y finalmente está el tema de la red mallada los dispositivos a pilas los dispositivos a pilas no siempre responden a la primera y no siempre están encendidos ¿vale? entonces ellos lo que tienen es un tiempo de wake up que se puede configurar y cuando se despiertan recogen sus mensajes les dice y hablan con el controlador cada X tiempo ahora por supuesto si les ha pasado algo si hay detección de movimiento o apertura ellos se despiertan y mandan el telegrama ¿vale? y el asunto es que los dispositivos a pilas no forman parte de la red mallada no mejoran la red solo lo hacen los dispositivos a 220 ¿vale? tampoco hacen saltos ¿no? es decir si yo tengo que saltar a una habitación más lejana ellos pueden ser receptores del final un telegrama puede dar un salto dos saltos tres saltos y llegar a un dispositivo a pilas y la respuesta igual sale el dispositivo a pilas y da un salto dos saltos tres saltos pero ellos no reenvían ni reenrutan los telegramas ¿vale? si sabes un poquito de redes en TCPIP nosotros hacemos direccionamiento por destino que se llama ¿no? enrutamos según el destino en ZWi se hace enrutado en origen el que emite el telegrama ya emite la ruta de vecinos por las que tiene que circular el... vale o sea que es el origen el que sabe por donde tiene que ir por eso el dinamismo es lento tú puedes cambiar si apagas un nodo o lo cambias de sitio o un nodo crítico que hace repetición imagínate que tú tienes una casa y tienes guardilla y en el descansillo de la primera parte tienes un enchufe que me enruta los telegramas a la guardilla pues si pierdo si cojo ese enchufe y lo bajo al salón probablemente pierdo los nodos de la guardilla y probablemente hasta que no se rehaga la red no se va a dar cuenta de que lo tiene al lado y no funcione inmediatamente esto me lo preguntan mucho también hay que rehacer la red o se tiene que dar cuenta más o menos tarda como 15 minutos lo vamos a ver ahora después vale entonces bueno normalmente lo que tú tienes que hacer es lo que has hecho es conectas tus nodos la red es totalmente transparente ya se rehace sola pero requiere de una cierta estabilidad requiere de unas horas para estabilizarse y requiere también que es muy importante que los dispositivos que pongas sobre todo los sobre enchufes y tal que tiende la gente a moverlos a quitarlos o apagarlos pues que nadie les quite la alimentación porque entonces se pierden de la red mallada y dejan de mejorarla eso hay que tener un poquito de cuidado vale 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 bueno entonces dicho todo esto pues ya si hemos visto el red el actualizar el conectar puertas luego tienes el habitaciones si aquí he generado cada una no se yo si está bien está perfecto pues aquí a tu gusto esto es puramente visual y luego tienes lo de los dispositivos vale luego si quieres luego si quieres entramos a ver el detalle de algún dispositivo pero bueno aquí fíjate que tienes el icono y tiene el ID vale con lo que uso el ID es el número de nodo en el Fibaro Home Center mantiene dos mantiene dos numeraciones él tiene un ID interno cuando programas luego en Lugo hay tal hay que referirse al número interno de ID la numeración que tiene Fibaro pero va junto que este ID es el ID del ZWay yo he llamado a estos ID y funciona vamos he estado haciendo pruebas con el termostato me he hecho un software en Lua para pasar de un dispositivo a otro vale y he llamado a este pues ya no estoy seguro si ese es el de ZWay o no lo que sí sé o lo que sí sé por lo menos en ZWay es que la asignación de ID es secuencial el 1 el 2 el 3 el 4 hasta el 232 y vuelve a empezar tú no puedes elegir qué número de nodo le das a un nodo cuando lo incluyes lo elige él y cuando vuelve al principio lo que hace es que rellena los huecos porque él sabe los que tiene asignados y los que tiene liberados porque los ha estado de baja vale es como es como lo hace ah vale por eso no me ha cogido por ejemplo yo he borrado dispositivos que estén de prueba y me han pensado pues tengo saltos por eso tienes saltos y no lo puedes elegir una cosa que sí se puede hacer que te puede interesar saberlo es si tú tienes un nodo que es muy importante que está en la red que tiene un montón de reglas y tal y se rompe se avería o le pasa algo lo que no te puede apetecer es decir bueno lo voy a volver a incluir y le voy a dar una idea diferente y entonces tengo que volver a crear toda la malla todas las rutas todo existe una posibilidad de sustituir un nodo averiado vale en este controlador exactamente no sé cómo es pero que sepas que existe hay una forma de hacerlo entonces bueno luego si quieres vamos a ver todos los menús y luego si quieres entramos en el vale bueno luego aquí en general a ver qué cosas tenemos pues tienes bueno pues algunas cosas de tu de tu home center bueno pues nada estas cosas de de menús y no sé si tienes alguna duda el nombre del controlador el brillo de los LEDs el si quieres generar exportar los datos a un CSV para importarnos a otro sistema generar un report para bueno en fin lo que he visto es que estos son como los sensores principales lo que no sepa es que los usa si los usa sobre todo para mostrarlos luego en aplicación móvil y para algunos criterios de reglas y de historias vale si por ejemplo yo he cambiado el proveedor meteorológico me he creado yo uno en Luba para usar el Open Weather Map porque este me parece muy simple el que trae por defecto había mucho cambio mucha diferencia en el Open Weather Map pues has tenido que hacer la API y todo el rollo y eso no está hasta al alcance de cualquiera para ti habrá sido muy sencillo para mí está tirado pero para mucha gente pues se le puede hacer un mundo vale y aquí reporta mucho más estable vamos me parece normalmente estos sensores principales de cada estancia y tal es para mostrar en la API para configuraciones por defecto y algunas reglas que te dan los paneles y algunas cosas de configuración de clima automáticas pero tú estas como la vas a hacer por abajo pues ni siquiera las vas a usar luego ubicación tiempo y unidades variables pues todo esto ubicación he puesto distintas ubicaciones de no sé donde trabajo y tal lo único que tampoco funciona todavía la parte de GPS si la parte de GPS se quejan de que no funciona muy bien y se consume mucha batería en el móvil vale bueno tiempo y unidades vale luego está bueno es todo pues nada aquí esto es configuración sabes lo que es sabes lo que es lo de la hora bueno y aquí aquí me he puesto algunas para Lua esto es entonces el controlador efectivamente permite generar variables globales para que uso variables globales pues para muchas cosas a partir de un sensor tú puedes tener una variable global que diga estoy en casa no estoy en casa es de día es de noche llueve está en casa toda la familia no está hacer lógica cruzada y eso se hace con variables globales que son transversales al sistema y se pueden utilizar en el código o en las reglas o sea que probablemente a ti no te tengo que explicar lo que es una variable global esto no lo tengo muy claro así que bueno y nada y eventos bueno esto no sé tampoco lo que me lo ha puesto aquí si a custom event might be used to span the functionality of scenes pues esto supongo que son eventos asociados para extender las funcionalidades de escenas la verdad esto no sé ni idea pero es debe ser como que las escenas puedes añadir funcionalidades a religiones pero bueno en tu caso si las vamos a programar en el web bueno en cuanto a acceso aquí es las nombres de personas y aquí bueno lo del acceso remoto supongo a ver si le das esto es permitir el acceso remoto permitir el acceso a soporte si quieres y el acceso instalador aquí es donde me darías permiso a mi vale y me puedes dar acceso durante 24 horas a tus objetos o yo puedo monitorizarlo vale entonces si quieres ponerme a mi ahí pues es josemiguel.rubio arroba domatecadavinci.com josemiguel.rubio rubio arroba domatecadavinci.com así domatecadavinci.com perfecto jope la alergia lo tienes y me da me da sinusión me da fuerte sí sí me da no paso regular ves me acaba de saltar aquí en la aplicación móvil que hay una aplicación también para instalador como si viste en el webinar pues que tengo ya acceso como instalador a tu controlador vale bueno entonces esto no tiene mayor ciencia y aquí pues los dispositivos móviles que reciben las notificaciones push pues ahí tienes el tuyo y el de María pues fenomenal sí que es mi chica o sea que son los dos que lo vamos a usar bueno los siguientes menús pues lo he dicho son alarma clima jardín bueno pues se supone que aquí te intentan ayudar a hacer para definir una alarma y unas escenas de alarma o para definir el clima o para definir el jardín yo no sé si tienes mucho interés en utilizarlo como sistema de alarma o sea no quería poner todas las patas o sea por querer querer quiero ponerlo todo pero luego a nivel económico tengo que ver que donde me centro bueno entonces yo mi consejo es que tanto alarma como clima como jardín lo que pretenden aquí es que son configuraciones un poquito complicadas en cuanto a alarma tienes que poner los sensores lo que ocurre en disparo de alarma las temporizaciones de espera en cuando me voy cuando llega cuánto tarda en saltar intentan darte unas configuraciones sencillas para hacerlo pero probablemente tú no utilices esto y lo hagas por tu cuenta o con Lua o lo hagas mejor ¿vale? aunque esto lo puedes trajinar un poco para tomar ideas ¿vale? pero yo en general no suelo utilizar estas configuraciones simplificadas que trae con el clima es un poco lo mismo pues te pregunta o puedes hacer termostatos puedes hacer un criterio horario y aquí es donde toma las temperaturas esas que te decía de referencia de cada estancia porque una estancia puede tener varios sensores de temperatura entonces pues te viene ya preconfigurado las tranchas horarias y encender o apagar entonces para cada habitación debes decidir quién es el sensor de temperatura quién es el actuador de clima frío o calor y puedes hacer aquí una configuración sencilla y ya te lo dan prehecho probablemente tú pues en un momento dado si sabes programar pues déjame que voy a hacer un código Lua y acabemos pero vale vale sí lo que he visto también es que no interactúa con los dispositivos virtuales es decir como voy a meter el aire acondicionado también claro no me vale porque solo me funciona para la calefacción claro y entonces para interactuar con el aire acondicionado probablemente lo tengas que hacer por código por código sí o sí es lo que he dicho vamos porque en cuanto le doy a refrigeración por ejemplo la intento aplicar y me dice que los dispositivos no funcionan le doy a detalle me dice que esto solo funciona para calefacción o apagado claro porque bueno es la funcionalidad simplificada que tienen también como estos vienen de zona fría bueno entonces nada no les importa el calor con el jardín pues es un poco lo mismo porque aquí en el jardín pues lo que te ha intentado ayudar es a definir unas zonas de riego y unos horarios incluso si riega o no riega en función meteorológica de nuevo lo puedes hacer en tu programa ¿vale? no es mi caso no hay jardín en Madrid son pisitos en cuanto a escenas bueno aquí estás jugando un poco vale pues las escenas han quitado todavía una especie de wizard o magic para hacer escenas muy fácil tipo if then en la versión 3 lo han quitado y las escenas se pueden hacer por blocas o programando en lua entonces bueno pues si ya has tomado el camino de lua y sabes programar pues sí estoy o sea lo único que he hecho por ahora esto lo tengo que actualizar porque la web porque se queda pillada pues ahora mismo lo que he hecho es coger el termostato y ver según los cambios que haga en el termostato pues tomar decisiones mi idea más a alto nivel sería que según la temperatura del termostato y según si estamos en invierno o verano pues actúe al aire acondicionado o actúe al suelo radiante que es lo que quiero hacer para que te hagas una idea mira cuando yo hablo con los de Nice Fibaro España cuando hablo con el director comercial y tal ellos tienen un técnico de soporte muy majete un chaval joven y dice que le desespera cualquier cosa que le mandes lejos de abrir el bloque se pone a tirar código pero es que claro los que os sentís cómodos con el código pues es que no te den bloques te den esto claro yo uso el bloque para ver cómo o sea dónde tengo que llamar o sea aquí pongo lo que quiero y lo convierto a lua pero más que nada para saber cómo tener que llamar las variables llamar a esa temperatura creo que con esto más o menos te arreglas o sea más que más que otra cosa es ir probando y jugar con ello o sea que esta parte lo único que eso sigue ya necesita mucho tiempo para hacer esto bueno es un hobby como otro cualquiera sí bueno lo siguiente he metido algunas para probar que por ejemplo estas que son que juegan con variables todavía el home center tiene que tener algún problema porque por ejemplo estas son muy básicas en bloques aquí lo que le he puesto que si cambia lluvia pues que me manda una notificación y me cambia una variable pues esto no funciona por ejemplo y están bien hechas vamos que ya ves que no tiene nada pero tiene que ser baja pero mira tienes ahí una cosa que no me gusta pones el tiempo es lluvioso tienes que decir que se vuelva tienes que tener como en plano un trigger no en variables en el tiempo en la izquierda en vez del tiempo es lluvioso tienes que pero esto me está cogiendo la condición de aquí o sea no estoy jugando con con ningún con ningún sensor ni nada estoy jugando solo o sea lo más básico que coger la temperatura de aquí pero y este no lo puedes cambiar este que está aquí ahí eso no es solo te puede decir vale pues entonces no sé porque no funciona supongo que habrá que pulirlo habría que ver esta regla vale ya entiendo vale es una vamos es una tontería pero ya bueno pues esto es jugar con ello y bueno pues tengo que decirte que los clientes que tengo con home center 2 home center bueno home center 3 tengo ya tengo muy pocos pero home center 2 los que están muy contentos o sea o lo aman o lo odian y los que lo aman y lo defienden a muerte son los que los que programan en Lua y lo tienen domesticado a través de Lua sabes eso es lo que te quiero decir entonces probablemente con esto puedes ir muy lejos pero bueno hay que dedicarle horas y programar pero sí que es el camino vale sí perfecto bueno luego en cuanto a perfiles esto no sé muy bien para qué sirve imagino que es para la alarma o algo así o para cuando no esté en casa vale esto lo que define esto está copiado de los americanos el Vera los americanos tienen esta filosofía de keep it simple and stupid y de mantenerlo simple y estúpido entonces te define como unos perfiles de simplificados de cómo quieres o qué quieres que ocurra si pongo la casa en modo noche en modo fuera de casa en modo vacaciones o en modo estoy en casa entonces intenta de una manera simplificada que puedas tú hacer unas escenas y puedas cambiar el modo de la casa de manera sencilla o incluso programarlo me voy a trabajar me voy de vacaciones y entonces esto es lo que intenta para los que no saben hacer escenas o no saben programar que de una manera sencilla puedan pues no sé como decirte deshabilitar el clima apagar las luces y poner no sé qué y poner la alarma cuando se van de vacaciones o esa es la idea de que se puedan crear unos perfiles unos perfiles o unas situaciones del hogar vale de nuevo de nuevo tú con variables globales y a tu manera podrías esto totalmente personalizarlo a tu gusto vale pero bueno para que te hagas una idea tengo clientes con cientos de dispositivos y cientos de reglas que luego me decían pero che mi entonces cuando me voy de vacaciones mis cientos de reglas de rutina diarias las tengo que borrar y no las tienes que deshabilitar vale entonces pues bueno la idea es que se puedan deshabilitar que se queden ahí residentes pero no se ejecuten hasta que no vuelvas vale y este apartado lo que intenta es simplificarte eso vale simplificarte esa tarea también puede ser un poco inspirador pero vamos yo no ni en el ledo ni en los sistemas que lo traen tampoco lo he usado mucho yo lo hago lo hago por fuera lo hago a mi manera ¿vale? lo ajusto a mi gusto porque bueno pero bueno es otro camino otra opción vale lo de bot sobre IP pues esto no sé muy bien sé que ni idea pero parece que trae algo bueno la cuestión es que el Fibarot vende un aparato que es un videoportero IP que se llama el voice el doorbell o el voice doorbell o el voice doorbell y este no es Z-Wave es IP wifi o cableado y tenía algo de voz sobre IP aunque por ahí había leído algunas quejas de que no era SIP verdadero pero luego parece que sí entonces bueno pues en teoría esto permite que pues ahí lo pones si sabes un poco de voz IP y de SIP pues hacer llamadas y cosas así pero no sé si tiene no es de mi interés yo tampoco he mostrado mayor interés por esto porque pues la voz de voz IP va por otro lado lo de copias de seguridad pues es muy importante hacer copias hacer copias en la nube o hacer copias en local y hacerlas de vez en cuando así que nada pues sí esto es cuando lo puse o sea que no tenía nada o sea que entonces sí pues si quieres hacer una copia ahora mismo pues no pasa nada ¿vale? y lo haces en la nube y le dices pues copia del día del 25 de mayo y ya está algunos clientes se me habían quejado de que es que tengo algún cliente que lo que hizo al home center es que le cambió el disco duro le puso uno de estado sólido y se quejaba de que la copia de seguridad no le hacía copia de todos sus iconos y de algunas cosas muy personalizadas que tenía porque este había ido muy lejos y entonces cambió los scripts y ya luego me dijo que sí que con el cambio de disco duro y con sus cambios que él ya sí que era capaz de hacer copia de seguridad de todo así que bueno pero supongo que que esto lo habrán mejorado pero sí que es muy recomendable hacer copia de seguridad de vez en cuando ¿vale? pero la copia de seguridad que mantiene todos los ID de todos los dispositivos si mantiene los dispositivos a lo mejor lo que no te mantiene son los iconos si los has personalizado o alguna cosa o eso se quejaba este cliente ¿vale? pero bueno por lo menos el trabajo más farragoso que es el de vincular los dispositivos y tal pues que no ¿vale? vale esto está bien a ver diagnósticos esto es nuevo ah no es nuevo aquí pues nada esto es un el típico Sysinfo que habrás visto en mil sitios de CPU RAM almacenamiento y Z-Wave ¿vale? sí almacenamiento tampoco da mucho más y bueno entonces lo de los dispositivos Z-Wave aquí pone dispositivos y en plantillas a ver te explico un poco esto se supone que el Z-Wave es la ventaja del Z-Wave frente al Z-Wave es que todo es totalmente compatible ¿vale? como te decía antes el Z-Wave a nivel de capa de red utiliza 868 MHz a nivel de capa de física a nivel de capa de red se define todo a nivel de capa de de enrutamiento y tal y a nivel de capa de aplicación el Z-Wave tiene una cosa que llaman las clases de comandos cada dispositivo tiene las clases de comandos una jerarquía donde cada dispositivo dice pues yo soy un binary suite yo soy un dimmer suite yo soy y dentro de eso pues va o soy un dispositivo multisensor y dentro de la jerarquía tú puedes apelar a la clase de comando para interpelarle o leer o escribir un valor ¿vale? es así de sencillo cuando tú certificas un dispositivo Z-Wave las clases de comando son públicas ¿vale? entonces ¿qué es lo que ocurre? que va a las costillas del controlador el hecho de que cuando tú integras un dispositivo le lea todas las clases de comando las interprete correctamente y las implemente correctamente entonces no es que el dispositivo no sea compatible sino que no esté por lo que dice y que no tenga la plantilla que no esté implementado correctamente en el controlador ¿vale? para que tengas una idea en Zigbee el problema que ha habido es que a nivel de capa física utilizan 2,4 gigahercios que es la misma que la wifi y el bluetooth una red más saturada a nivel de de capa de red utilizan el estándar del IEQ el 802.15 mientras que el wifi es el 802.11 utilizan el 802.15 que bueno eso para bien o para nada lo definen en el IEQ y ya está y luego a nivel de capa de aplicación te dejaban hacer lo que querías y la gente ¿qué hacía? soluciones propietarias ¿vale? entonces por eso no siempre hay compatibilidad con el Zigbee porque a nivel de capa de aplicación cada uno hacía lo que le daba la gana y no lo publicaba esto lo han cambiado y sobre todo en el Zigbee versión 3 pues ya empieza a haber compatibilidad a mí me hace gracia mucha gente dice es que este controlador es Zigbee Zigbee qué capítulo y empieza a haber cierta empieza a haber cierta estandarización por lo que tú has dicho en iluminación con Osram con Ikea con Philips Hue empieza a haber cierta compatibilidad pero todavía con las persianas y con los dispositivos complejos tipo termostato y tal es un infierno pero dispositivos simples tipo sensores de apertura luces y tal también con Xiaomi y tal empieza a haber una cierta homogeneidad ¿vale? entonces bueno pues esto es esto es lo que viene a decir aquí cuando tienes un dispositivo que no está compatible o que no lo sabe leer bien da aquí un error y hay que buscar un poco o mandarlo a soporte de Fibaro la plantilla para que lo implemente dicho esto el primero que creo que va a venir sin plantilla porque una de las cosas que sí quiero poner son los mecanismos de Simón 100 entonces creo que eso no lo va a tener Fibaro pues no lo sé pero bueno no tardará tampoco y aunque no de la plantilla perfecta pero al final los dispositivos de Simón 100 que son persianas y luces o no o sin luces liberizadas las clases de comando básicas sí que funcionan yo por ejemplo las metí en el Edomus cuando no estaban compatibilizados al 100% y no lo reconocía del todo pero luego cambiando los iconos y ajustando un poco los parámetros funcionó ¿vale? vale entonces es justo lo que te iba a decir hay que entender que Fibaro es fabricante de nodos y es fabricante de gateways entonces las empresas que solo fabrican los gateways corren para hacer todo compatible para hacer su gateway más atractivo como por ejemplo Edomus o Gidom pero como Fibaro fabrica sus propios dispositivos pues claro ellos quieren que compres el módulo de Fibaro no el Simón 100 entonces ellos lo hacen compatible con Cubino con Simón con Fibaro con todos pero son verozosillos ya está claro si yo estaba viendo por ahí por los foros de Fibaro que a lo mejor llevan años esperando una plantilla de un dispositivo si en el otro lado pues yo creo que si no a lo mejor pues probablemente con un dispositivo virtual y con código en lugar te lo puedes hacer tú pero bueno hay que remancarse y querer hacerlo ya vale ¿qué más? Z-Wave aquí hay un montón de opciones que no tengo ni idea la verdad si quieren lo pongo en inglés porque las traducciones no son muy buenas vale pues pongo en inglés o sea es que yo lo tengo en español porque si no la aplicación también sale en inglés y mi chica se queja vamos todavía no lo estamos usando y ya se ha quejado vale vale dice reconfigure all device force force reconfigure all non battery power device bueno pues esto es lo que va a hacer no sé si esto es lo que me decías de regenerar la no exactamente esa es la opción de debajo esta lo que hace es que a cada dispositivo le vuelve a asignar el número de nodo le vuelve a asignar el número el home id le vuelve a asignar sus parámetros y sus asociaciones vale eso es lo que hace sobre todo los que están encendidos bueno si vemos un poco también los menús de arriba dice device polling enable eso es lo que te expliqué antes que device polling enable es que el controlador proactivamente interpela a cada uno de los nólogos porque él quiere vale entonces le hace como un ping ¿no? es un ping para que yo me entienda ¿no? es un ping exactamente es un ping de hecho el comando es un un zeta wave no operation es el comando es un ping vale para que nos entendamos vale entonces fíjate lo que debajo dice polling un available devices si un dispositivo no está disponible quieres que le pregunte también es como perder el tiempo pero dice bueno pues si vuelve a la vida y el de más de abajo dice marcar los dispositivos como no disponibles es si yo le hago un polling a un dispositivo y no me ha respondido lo marco como no disponible vale vale y en la derecha tienes el polling time interval dice cada cuánto quieres que le pregunte entonces como tú tienes tres dispositivos pues te dice que lo hagas cada 125 segundos dos minutos y cinco segundos ¿por qué? porque al final el polling genera tráfico entonces pues tienes que buscar un equilibrio entre interpelar y no saturar el tráfico vale entonces bueno pues esto esto pues un poco a tu gusto bueno entonces lo de reconfigure devices ya te lo dije aquí el siguiente es reconfigure la red mallada y entonces esta lo que hace es que interpela a todos los nodos y les pregunta bueno tú qué número tienes y qué vecinos ves y a partir de ahí el controlador monta la red mallada entonces si por ejemplo has hecho un despliegue y has añadido un nodo nuevo o ves que algo no funciona bien puedes forzar a un dispositivo en concreto a que te diga sus vecinos y a reconfigurarle sus rutas si un dispositivo pues ha vuelto a la vida o lo has cambiado de sitio o forzar toda la red o forzar toda la red pero solo los dispositivos alimentados ¿vale? ¿por qué esto? porque claro los dispositivos a pilas hay que esperar a que se despierten entonces pues bueno esto es lo que hay que hacer bueno pues de vez en cuando si quieres para reconfigurar la red ¿vale? vale luego bueno pues si esto bueno pues supongo cuando vayas a tu nueva casa despliegues los nodos pues sí ahí sí tendré que hacerlo ahora mismo está cada uno el primer día pues le das ahí a reconfigure y ya está ¿vale? luego el broadcast el div el node information frame el node information frame es un 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 telegrama que puede matar el controlador o puede matar los nodos donde lo que el node information frame mata el número de nodo y el home ID para que sepas a qué entonces tú puedes hacer un broadcast y dice bueno enteraros todo soy el controlador principal y este es el número de home ID pues puedes hacer un broadcast también se puede provocar que los nodos que manden un if ¿vale? es algo desde el lado del nodo es algo parecido a un ping o un pull-in pero normalmente el nodo lo que manda es un if ¿vale? vale sí 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 o sea lo que hace es un ping pero en broadcast o sea soy yo y aquí estoy por así decirlo eso es es un ping en broadcast correcto la siguiente opción que es añadir un controlador secundario bueno yo te he explicado que en la receta web el controlador principal tiene el nodo número uno y tiene un home ID pero se puede añadir un segundo controlador ¿vale? como secundario va a tener un número diferente del uno y dependiendo de la configuración puede también tener capacidad de incluir o no incluir dispositivos entonces ¿cómo se hace? pues se se le da aquí al botón y en el otro se le da a incluir entonces perdón perdón en el controlador primario lo incluyes lo pones en modo inclusión como si fuera un nodo normal y corriente te vas a devices add new ¿no? y en el secundario te vienes a este botón y lo metes como secundario entonces cuando en el primario dice va nodo nuevo y cuando le hace el procedimiento que se llama la entrevista que es donde le dices vale pues este va a ser tu número de nodo este es el home ID y ahora dime tus clases de comando ves que tal habrás visto las veces que has incluido que tal a un ratito ese ratito se llama la entrevista ¿vale? entonces en este caso me encontrará que es un controlador secundario y dice pum eres un controlador secundario vale entonces le da un número de nodo y le enchufa todos los nodos que hay en la red le dice el número de nodo y el home ID y la matriz de tráfico y entonces ya es el controlador secundario el que interpela cada uno de los nodos y lo pinta en su red ¿qué razón de ser tiene tener un controlador secundario? pues dos razones uno mejora la red mallada porque es un repetidor y dos te puede servir como 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 controlador de backup en vivo en caliente si se muere el primario el secundario puede tomar todo el control de la red no tienes que restaurar un backup o si te llega uno nuevo restaurarlo no tienes que esperar ¿vale? entonces en sitios críticos tal pues a veces se pone un secundario o a veces yo lo hago mucho puedo tener un controlador primario de Fibar y un secundario de Domus Jidon Raspberry OpenHB lo que se me ocurre porque tiene bindings y funcionalidades que me interesan y entonces no cuesta nada no cuesta nada meterlo sobre todo si tienes por ahí una Raspberry o un ordenador y le metes un software libre que también hace Z-Wave con una antena Z-Wave lo metes como secundario y puedes probarlo todo con tus nodos sin tener que sacarlos del primario ni volverlos a incluir ni romper nada eso yo lo hago todo el tiempo ¿vale? esa es la cuestión de meter el secundario esto es un poco avanzadillo no lo suelen explicar mucho y a los fabricantes no les gusta porque todos quieren que su controlador sea el primario ¿vale? pero yo por ejemplo en mi casa o en el aula aquí en el que estoy que tendré 20 o 30 nodos los tengo todos metidos a un Edomus y muchas veces pues quiero probar cosas pues meto controladores secundarios y lo pruebo como secundario ¿vale? o sea que realmente por ejemplo yo podría meter aquí por ejemplo el G-DOM en una Raspberry y usar todas las capacidades de G-DOM en el mismo FIBARO correcto con el FIBARO bueno en realidad lo que harías es tú te vas al Edomus al FIBARO perdón y dices incluir nodo normal como si fuera un nodo normal del Z-Wave y te vas al G-DOM y buscas el botón este de añadirme como secundario cuando lo incluye el FIBARO te va a dar un error o te va a salir un mensaje de decir bueno esto es un controller ¿vale? y probablemente la plantilla ni la tengo ¿vale? no la tengo pero para el G-DOM es más que suficiente porque le da el Home ID y le da un número de nodo y ya el G-DOM interpela todos tus nodos le recoge las clases de comando y lo pinta y entonces ya desde el G-DOM puedes hacer todo lo demás todas las funcionalidades avanzadas del G-DOM ¿vale? entonces tiene tiene cierto interés trastear con esto y además que es que no pones en peligro tu como tú me venías diciendo antes para que nadie se queje en tu casa tu familia o tu pareja lo que está mudando sigue funcionando pero yo voy a hacer los experimentos con gaseosa ¿no? lo metes como secundario y todo lo que funcionaba sigue funcionando todo lo más puede tener algo puede tener algún comportamiento anóbelo porque estás toqueteando pero pero si tú quieres mover la persona se va a mover ¿vale? o sea y las escenas podría llamar a ID que estén en el otro controlador perfectamente sí bueno las escenas se podrían o sea a lo que me refiero yo puedo coger aquí y llamar escenas que estén en el G-DOM y viceversa sí pero eso es un poco diferente lo del primario y el secundario es que el controlador tenga la capacidad de hablar directamente con los nodos por Z-Wave ¿vale? lo que tú has dicho de llamadas a escenas eso sería a través de la API ¿vale? tanto en G-DOM como en FIBARO el sistema tiene una API perfectamente documentada entonces tú puedes construir una URL de tipo http dos puntos barra barra la IP barra escena cuatro barra ejecutar barra API key igual a tal barra users secret key igual a tal haces una URL completa con la API key con el user key y con el comando y puedes llamar desde el G-DOM al FIBARO y desde el FIBARO al G-DOM y ejecutar lo que quieras incluso eso a mayores lo puedes hacer en IFTT con Webhooks si yo se veía el webinar si utilizas la API de FIBARO si tienes el servicio cloud funciona a través del cloud también y la API de G-DOM lo mismo si tienes el service power entonces la URL es del tipo http dos puntos pues api.gidon.com barra o ampersand y empiezas a mandar comandos y es control ID igual a tal user key igual a cual user secret igual a tal y luego el device ID igual a tal y comando y haces la URL ¿vale? eso probablemente para ti si estás acostumbrado a tema de APIs y tal no tenga gran misterio bueno ya ya he hecho algo mira pero claro entonces aquí en realidad no necesitas meter nada como secundario porque cuando son llamadas a la API es que son llamadas a la API es que no mira ya me he sacado aquí un control como aquí han quitado las gráficas esto es grafana exacto me he exportado todo a una Raspberry Pi le he metido grafana y ya tengo por ejemplo la temperatura de las habitaciones los alapillos de la API que me da FIBARO ¿y qué hace? FIBARO push contra grafana o grafana hace un get o sea hago un export a una base de datos para tenerlo almacenado a una indus DB que se llama y exporto todas las logs hago una escena que constantemente va exportando las logs el grafana este lo lee en influxDB pero influxDB ¿cómo consigue los datos? ¿hace un get? hace un get hace un get a la API de FIBARO entonces va leyendo y nada y le has puesto ahí un cron para que cada X minutos lea y ya está cada 30 segundos creo que tengo puesto cada minuto me va sacando todo esto ya estás en un nivel por encima del 80% de los usos es que les han quitado las gráficas no hay gráficas aquí en el HC2 según he leído sí hay gráficas ¿no? sí hay gráficas pero le cargaba un montón estaban bonitas era tiempo real pero pero le cargaba un montón pero vamos muy bien si tú tienes estos conceptos claros pues vas como ya porque el bueno grafana tiene una potencia de fuego brutal que además luego las gráficas las puedes exportar entonces lo bueno que tienes es que lo puedes hacer en local o sea lo malo de la API en la nube es que tienes ciertas restricciones de lectura porque no quieren sobre todo saturar evidentemente los servidores ¿no? entonces no te dejan a través del cloud no te dejan pero si tú lo haces en local o a través de una VPN puedes leer todo lo que quieras mientras no te expliques tu red claro así que nada esto bueno me gusta mucho que lo hayas hecho cuando lo tengas maduro ya te ya te lo pasaré hacemos un webinar y se lo explicamos al mundo ahora lo que he bajado por ahí que hay alguien que sabe mucho más que yo ha hecho este que ya es mucho más completo que te saca pues todo ¿vale? te da temperatura te da movimiento lo único que lo estoy adaptando porque esto del HC2 lo estoy pasando al 3 entonces pues te da un montón de información o sea que alguien había hecho ya un dashboard completo exacto en Grafana con InfluxDB del Home Center 2 exacto entonces lo estoy traduciendo todo bueno lo quiero traducir todo cuando tenga más dispositivos porque ahora mismo con la temperatura solo me funciona esta parte entonces lo que quiero es adaptarlo al 3 esto cuando lo termines le ponemos celofán y lo vendemos si quieres por 5 euros la unidad el que lo quiera está hecho o sea yo o sea lo hago para mí porque me encanta o sea que más una hora online de integración lo que pasa es que pues hay un montón de conceptos que no están al alcance de cualquiera imagínate hay muchos usuarios que saben meter un Home Center 2 y lo tienen dominado pues no saben quemar una Raspberry montar un Linux por supuesto no saben montar un InfluxDB no saben montar un Grafana no saben pegar el Grafana con el InfluxDB no saben forzarle a que el InfluxDB lea los datos a través de la API en fin son muchas cosillas está claro hace falta mucho conocimiento yo como a ver yo no soy programador yo soy ingeniero de ingeniero técnico vamos de lo que sería sistema o sea yo soy de de maquinaria pero bueno lo he estudiado me gusta y le doy yo por ejemplo le doy a esto pero yo lo hice con OpenHAB y entonces pues venía bueno pues seguí los pasos y venía un poco pues venga y como como pegarlo pues como instalar un InfluxDB como instalar un Grafana y como hacerle que le llegara los datos pero por ejemplo yo para un Fibaro así no sabría hacerlo bueno todo es arremangazo es intermedio poner una capa intermedia que te lo va recolectando de la API o sea que no tiene más mira por ejemplo acabo de poner el aire acondicionado mientras hablábamos y ves la bajada de temperatura es maravilloso me alegro tanto de tener esto grabado luego lo reviso pero es que me están dando ganas de subirlo al canal de YouTube si me deslazco si si yo sin problema o sea que pues lo mismo publico un vídeo que se titula introducción a Home Center 3 integración con InfluxDB y Grafana eso puede ser un bombazo pues fíjate ahora que está todo el mundo verde con el este con el HC3 o sea que bueno porque yo no encuentro nada por ningún lado me está costando pues fíjate como es el tema también mientras que no lo han abierto los americanos que nos han llegado con cuentagotas que bueno también el 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 confinamiento luego si viste los webinars que hicimos Felipe dijo una frase lapidaria en general todos los módulos de Cibara nos encantan pero el controlador Home Center no era el máximo santo de nuestra devoción ya te he contado que los usuarios que más le han sacado son los que lo programan en Lua y tal piensa que que venía que ni siquiera tenía chipset el Home Center 2 ni siquiera tenía chipset de la serie 500 tenía serie 300 serie 400 este ya viene con serie 500 muchos podrían haberle metido la 700 sí lo que pasa es que bueno decían que eso ya no cambió arquitectura y no sé cuántas cosas pero bueno que ha llegado nuevo pero claro hay mucha gente muy escéptica de esto y bueno pues poco a poco y también bueno tú lo has pensado bien y dices bueno pero trae el Zipi trae tal a ver yo lo he pensado por el Zipi y sobre todo porque me gustaba más la UI o sea la interfaz yo creo que es mucho más madura que Domus y Gide la interfaz no tiene parangón las cosas como son de hecho la cosa es tan gorda como que hay plugins por ahí para otros sistemas para el controlador Pop para Z-Way para OpenHAB donde lo pones el plugin y tú puedes tener un sistema X puedes tener OpenHAB o puedes tener el contador Pop y se hacen pasar como si fueran un Fibaro y utilizas la app de Fibaro en el móvil ostras porque imagínate hasta donde ha llegado el extremo y la gente me gusta tanto el interfaz que lo quiero usar pero me hago ahí un trasfantojo sí 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 joder a ver estuve en duda antes de porque llevo con esto un año y pico desde que compré el piso nuevo vamos que todavía no me lo han entregado estuve dándole vuelta porque la domótica iba de calle o sea yo quería domótica sí o sí entonces estuve viendo alternativas y he estado entre dos grandes que es Lozón y Z-Way con Fibaro Lozón me encanta la UI es preciosa o sea lo que es el desarrollo es la hostia que pueda combinar el cableado con el con el inalámbrico también me encanta ahora están cerradísimos es decir en cuanto intentas hacer algo que no sea lo suyo cerrado y sobre todo que no lo podía hacer yo que a mí lo que me gusta de esto es que lo puedo hacer yo que a mí me gusta hacerlo sí Lozón no en vano es una empresa muy reciente y tiene un éxito brutal en toda Europa y al final se basa en el KNX la parte inalámbrica tienen también Lozón Air pero también tienen en Ocean y está muy bien pero sí yo digo todo el rato a los clientes intento enseñarles a incluir y excluir mira si te quieres comprar yo estoy aquí para vender dispositivos pero si te lo quieres comprar en China en Amazon o donde sea pues lo puedes hacer tú y Lozón bueno quizá también es un enfoque más profesional pero bueno todas las soluciones están bien Sí yo intenté ya te digo pedí información y demás y me daban con la puerta en todos lados ¿Eres instalador? No vale pues nada hazte un curso de 2000 euros y digo ya si me parece muy bien pero que yo lo quiero para mi casa que no bueno pues me alegra que hayas decidido esto bueno si quieres seguimos entonces habíamos visto lo del broadcast lo del secundario se ha cortado me conquistó un poco más y ya cuando vi protocolo y demás pues ya fue cuando de cabeza dije esta es la solución que necesito muy bien muy bien bueno pues si quieres seguimos un poco con los menús de esta parte habíamos visto lo del node information frame lo de incluir un secundario lo de transfer controller pues esto también se le daría al botón transfer eso es si por lo que sea quieres avanzar de un controlador transferirle a otro el rol del controlador principal pues se hace con ese botón ¿vale? luego el reset energy metering bueno los dispositivos que miden consumos muestran el consumo acumulado en kilovatios hora ¿vale? entonces pues tú puedes decidir una vez a la semana una vez al mes una vez al año resetear ese ese contador ¿vale? y el último botón por la gloria de mi madre no lo toques nunca este debía estar en rojo y escondido y es resetting zeta wave network dice remove all zeta wave devices from controllers memory but the other data cameras virtual devices remind and change las escenas son todavía visibles pero no funcionarán entonces esto es muy fácil de entender si tú le haces un reset del zeta wave lo que haces es que resetea el chip zeta wave y resetea el home id entonces como resetea el home id bueno pues ya soy otra casa entonces todo lo que sean dispositivos zeta wave desaparece ¿qué mantiene? pues lo que no son dispositivos zeta wave las cámaras los dispositivos ip los dispositivos virtuales los usuarios ¿vale? y las escenas las mantienen visibles claro pero los dispositivos no van a ir entonces si haces si pulsas el botón reset zeta wave pues pierdes los dispositivos los tendrías que excluir y volver a incluir ¿vale? o bien recuperar un backup entonces pues esa es la razón del botón reset zeta wave yo a veces pues si lo uso por ejemplo imagínate llevo un controlador a un curso y en el curso meto dispositivos y tal y luego lo traigo para acá y quiero volver a empezar con él pues en vez de ir borrando los dispositivos uno a uno pues pulso el botón de reset y pum se me queda limpito pues perfecto pero con mucho cuidado ¿vale? vamos que no lo voy a usar bueno espero que no lo tengas que usar ¿vale? no, no bueno pues dicho todo esto no sé si hay más menús por aquí abajo a la izquierda que quieres que veamos o los de arriba a la derecha o si no aquí es para abrir el para abrir el debug y ver lo que está haciendo por detrás que aquí le he puesto yo para cada vez que actualiza el tiempo pues pues que te dé lo que acaba de actualizar y poco más es lo único que hace visto del arranque muy bien vale en Nodes pues si quieres vamos a entrar en el en los dispositivos que ya tienes y vemos un poco sí lo que he visto que muchos son están ocultos imagino que o sea no sé para qué usar el oculto porque realmente no se usa para nada ¿no? bueno no lo sé depende a ver vamos a entrar o sea realmente cuando yo pulso aquí show hidden no sé si ves que aparece como el ZWebDevice pero realmente lo que usa son cada uno de los aspectos que tiene el dispositivo vamos a ver esto te lo he intentado explicar un poco antes un dispositivo un device tiene un HomeID y un NodeID y luego tiene una serie de clases de comandos que hacen cosas eso también digamos que en otros controladores lo llaman canales entonces tú puedes tener un módulo que haga humedad por ejemplo ese sesón de puerta hace humedad temperatura y detector de calor y luego pues tiene como el dispositivo padre entonces claro a él solo le interesa mostrarte los canales entonces por eso te esconde los dispositivos padre vamos a decir que son como la cajita de cartón sin configurarlo ¿ves? vale esa es un poco la razón esto hay controladores que lo hacen mejor y controladores que lo hacen peor pero por ejemplo una cosa que ocurre muchas veces es que metes un módulo de dos canales de electricidad un módulo doble y te aparecen tres objetos y ya rápido llamada oye que me han aparecido tres esto está mal no, no está mal es el objeto padre y luego los dos canales hijos y entonces simplemente ocultas el objeto padre y ya está vale eso es así bueno entonces si quieres podemos entrar en el que quieras pues no sé aquí solo tienes dispositivos ZWiF a pilas y tienes el termostato tengo estos dos a pilas y este que es un termostato este estoy son todos de prueba o sea realmente los he comprado de pruebas estos los compré de segunda mano que me salieron baratos y este lo he comprado en Aliexpress para hacer pruebas para el suelo radiante quería ponerle un termostato a cada habitación entonces quería usar el termostato este para cada habitación que esto es un poco también lo que me gustaría que me echaras un ojo a ver que que me recomiendas bueno pues vamos a ver si vamos a ver si quieres dado un dispositivo cualquiera si te pongo este por ejemplo pues tienes general bueno pues nombre habitación rol la categoría y el tipo la categoría y el tipo son muy importantes porque luego para el asistente vocal para los asistentes vocales y para como te los clasifica en la app es muy importante que esté bien clasificada la categoría y el tipo vale ah vale que es para eso claro yo no lo sabía es para eso vale 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 o sea a nivel de uso tuyo aquí interno de reglas y tal da igual pero luego en la app vas a mirar en la app y le doy a todas las luces y no me aparece esta luz vale entonces es por esto y el tipo también y luego a nivel de asistente vocal también cuando tú dices enciende las luces o dime si están cerradas las puertas esto lo que pilla la lógica de los asistentes vocales va por aquí vale por eso es importante luego a ver que más tenemos en advance node ID pues este es el número de nodo el 2 o sea este es el nodo interno ¿no? este es el nodo que usa el 40 ese 40 es el el que tú haces las llamadas en lua es su número interno pero el node ID real de la red Z-Wave es el 2 vale si pusiéramos un sniffer y leyéramos las tramas está hablándole al 2 vale luego bueno el parámetro es template es el 802 esto es interno de Fibaro Z-Wave type es tipo 3 que será un sensor y el Z-Wave version es el 4.38 bueno pues esto lo que quiere decir es que este sensor está hecho con la versión Z-Wave 4.38 ¿vale? ¿este qué sensor es en concreto? este es el de puertas y el sensor este de de puertas y ventanas de Fibaro ¿no? sí aunque creo que ya no sé si es Z-Wave Plus creo que sí pero sí es Z-Wave Plus vamos el 1 no lo es y el 2 sí el 2 sí ¿ves? pero yo por ejemplo pues de aquí bueno criticaría lo ideal ahora va por la versión 6 no sé cuánto tendría que ser ya 6 no sé cuánto este dispositivo ya tiene un par de años pero bueno sí lo compré o sea lo compré de segunda mano me salió muy barato digo pues mira para los problemas me viene bien pues por eso por eso tiene una versión Z-Wave un poco más antigua sí entonces pues ves ahí lo puedes deshabilitar lo puedes esconder y puedes mostrarle que muestre su historial ¿no? de lo que le pasa ¿vale? ¿qué más tenemos? device configuration esto es para la plantilla creo sí entonces reconfigured device es configurar el dispositivo del todo lo que viene a hacer es que hace una exclusión e inclusión ¿vale? ajá y la soft reconfiguration es lo mismo pero más más suave simplemente le vuelve a fijar el ID y le reconfigura los parámetros digamos que es una reconfiguración suave o una reconfiguración intensa ¿vale? y a veces a veces lo que ocurre es que no a veces no completaría la entrevista o algún error o un nuevo template pues con esto lo puedes lo puedes arreglar ¿vale? ajá vale vale esto no tengo ni idea eso imagino que son las asociaciones que me contabas antes ¿no? eso es pero no lo tengo muy claro porque aquí me sale en point cero siempre o sea imagino que el en point cero se está refiriendo a donde yo estoy sí vamos a ver las asociaciones siempre se hacen del que la dispara al que la recibe ¿vale? vale pero si yo le quiero dar inteligencia al dispositivo es decir por ejemplo yo quiero que una de las cosas que quiero hacer que la iluminación se encienda según o sea a una intensidad que yo defina según los luz que haya en cada habitación eso no me vale una asociación no eso lo tienes que hacer con reglas con reglas con bloques o con lua vale la asociación esta lo que hace es que selecciones source en point es vale pues aquí te va a salir el cero porque normalmente en este dispositivo solo tienes solo tienes un un origen ¿no? y luego hay grupos los grupos bueno aquí ves como es fibaro contra fibaro está muy bien definido tienes el grupo 1 es el lifeline es el grupo 1 es el grupo en el que informa al controlador ¿vale? el grupo 2 es el on off y el grupo 3 es el tamper entonces ¿qué es lo que ocurriría? pues que si tú vinculas algo al grupo 2 es cuando se abra o se cierra la puerta abrir la puerta enciende cerrar la puerta apaga ¿vale? y si lo seleccionas el grupo 3 sería contra el tamper ¿el tamper es exactamente? el tamper es un sensor un detector interno que tiene el detector de apertura para detectar que lo han manipulado ah vale para la alarma vale si tiene un porrazo o algo de eso ¿no? porque si no tú podrías arrancar las dos partes sacarlo y no dispararía vale tiene por detrás un sensor que detecta que lo ha separado de la puerta eso todos los dispositivos de seguridad tienen un tamper contra manipulación ¿vale? vale entonces con esto seleccionas el grupo normalmente tienes el grupo del lifeline que es el del controlador y los demás grupos o sea que los que se usan son realmente el 2 y el 3 porque este no me valdría para nada no pero ese está ya configurado de hecho si lo marcas ese es este ¿no? me imagino si lo marcas ese está ya abajo hecho ¿ves? ese lo que hace es que siempre que algo le pase al sensor él se lo va a decir al controlador ah vale vale un momento por favor Ariel o hablas más bajo o te vas a otro sitio pero es que no oigo nada perdona es que están aquí nada nada sin problema vale entonces el del lifeline siempre ojo que el lifeline no siempre es el grupo 1 ¿eh? no siempre es el grupo 1 y los otros grupos depende aquí cada fabricante hace lo que le da la gana y muchas veces es un misterio yo muchas veces es ensayo y error ¿eh? porque aquí es fíbaro contra fíbaro y te lo han explicado pero en otros hay que mirar la documentación o incluso hay grupos de alarma hay grupos de de asociación de que si hay una alarma entonces haz lo que sea y entonces se manda al grupo de alarma es como tú puedes hacer una asociación por ejemplo de las luces contra el sensor de humo por el grupo de alarma de manera que lo que provocas es algo así como que si hay fuego las luces se ponen a parpadear y eso lo haces por asociación ¿vale? eso está definido yo lo he visto en la teoría lo he visto en algunos vídeos pero casi nunca lo he usado porque yo entiendo que eso hay que hacerlo por regla pero en hipótesis de fuego bueno y si y si el controlador no responde porque hay fuego ¿me entiendes? ya 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 entonces si tú quisieras hacer una asociación aquí de este endpoint con una luz pues tendrías que decirle grupo 2 y aquí sería la luz el target device tendrías que elegir una luz claro bueno no tengo nada de luces pero sería ¿vale? sí bueno imagino vale sí lo que he visto también que quitándole lo de security aparecen todos imagino que porque no todos serán serie 5 o sea no serán Equal Security Level Devices no esto es vale a ver en ZWave hay tres niveles de seguridad está el no seguridad el S0 y el S2 ¿vale? el no seguridad es telegrama ZWave en claro telegrama ZWave en claro significa si yo voy con un snufer en 868 y lo sé hacer escucho los telegramas y no hay cifrado luego hay un cifrado S0 que tiene un cierto cifrado y luego el máximo nivel de seguridad que es el S2 ¿vale? desde la serie 700 todos los dispositivos van en S2 y va todo cifrado ¿qué es lo que te recomiendan? bueno pues que a no ser que sean cerraduras o que sean muy sensibles el cifrar sobrecarga el controlador sobrecarga los nodos porque hay que cifrar los mensajes manejar las llaves todo esto entonces no merece la pena entonces por eso dice lo de Equal Security Devices vale en general salvo que un dispositivo o sea muy sensible porque sea una cerradura o me da problemas lo intento meter en lo meto en normal ¿vale? pero sí que hay algunos muy modernos o algunos de cerraduras y tal que siempre hay que meterlos en modo seguro si quieres ahora lo vemos pero cuando tú incluyes un dispositivo lo puedes incluir en modo seguro si yo he seleccionado siempre el darle a seguro pero no sabía a qué se refería ahora ya sí pues tú eliges pues que supone el modo seguro pues como siempre más seguridad pero también más procesado más carga de baterías más imágenes si habrá que encriptar desencriptar correcto correcto más menos bueno pues esto es la asociación tampoco tiene mucho más vale vale ahora ya entiendo casos de uso de la asociación pues hay tres o cuatro muchas veces conviene hacer asociación entre el termostato y el actuador algunos modelos de termostato y actuador que vienen por separado requieren la asociación para evitar que si por ejemplo tú enciendes la calefacción y se muere el sensor no se queda la calefacción encendida todo el puente entonces el actuador requiere de una asociación para decir si no te escucho en cinco horas me apago así de sencillo vale entonces por ejemplo el termostato de ese cubre que tiene sensor y actuador y van por separados y van por receta wave tú podrías hacerlo con una regla siempre si la temperatura se alcanza enciende si la temperatura deja de alcanzarse se apaga y muchos clientes lo configuran hasta ahí y ahí paran dicen ¿por qué tengo un último paso que me pide que haga la asociación? yo eso no lo voy a hacer porque ya me funciona yo le doy a la rueda y me va claro pero pierdes la funcionalidad de que si en cinco horas el sensor y el actuador no se hablan deja de se apaga por sentido pero tienes que hacer la asociación tienes que hacer el último paso otros escenarios pues en pulsadores de encendido en algunas veces nos han pedido un pulsador en un sitio en un spa en un sitio pegado en un cristal o lo que sea para encender apagar una luz y no quieren que sea muy rápido y que no dependa del controlador pues ya está se hace por asociación algunos que nos han pedido también que sea muy muy rápido el encendido en detección de movimiento pues se hace por asociación en fin hay que saber manejarlo yo lo uso muy poco y lo veo como una cosa histórica ¿vale? porque si tú haces las reglas por lag y tienes optimizado tu red y tal prácticamente entras en el pasillo y prácticamente inmediatamente tienes la luz encendida pero bueno para gustos hay colores a ver la idea mía de domotizar es más que nada para darle inteligencia a la casa de esta manera se la quito es decir a mí lo que me gustaría es oye si yo que sé por ejemplo la temperatura si veo que fuera hace buena temperatura pues que me abra la ventana que no me enciende la calefacción directamente mira yo siempre digo que el sistema domótico ideal o a mí lo que me vuelve loco son los sistemas desatendidos un satélite es un sistema desatendido de hecho es tan desatendido que vale miles de millones ponerlo en el espacio y luego no podemos ir a tocarlo ¿no? entonces se lo curran en tierra mucho pues la idea de la casa es igual una casa perfecta no tendría que tener una ruleta de termostato ni nada a mí no me preguntes búscate la vida si hace frío si hace calor si estoy en casa o no estoy en casa ¿me entiendes? entonces ese es mi criterio de diseño del sistema desatendido yo siempre digo que el primer día en mi casa cuando puse las persianas la gente las miraba como bobos ahora ya nadie mira por ellas jamás y nadie volvió a tocar una tecla de subir-bajar porque ya se viven solas saben cuándo tienen que subirse y cuándo bajarse y nadie las volvió a tomar en consideración pues eso es lo ideal eso es el sistema desatendido entonces efectivamente la asociación te da cosas pero te quita cosas y te quita la lógica cruzada si quieres esto ya lo has visto la asociación si le haces un on off a la luz en apertura de puerta enciende encierra y apaga pero no le puedes meter una lógica extra y decir ya pero yo no quiero que esto ocurra si yo no estoy en casa porque si yo no estoy en casa lo que quiero es que me desalte la alarma o no quiero que esto ocurra si realmente ya hay luz en el pasillo entonces todo esto es mejor hacerlo por programación vale vale genial entonces me queda claro me queda clarísimo que esto no lo voy a usar yo bueno a ver quizás en algún no sé en el baño quizás que siempre quiero que se encienda cuando entre algo así mira yo utilizo un recurso futbolístico para explicarlo las asociaciones son como el fuera de juego es un recurso pero no es una estrategia o sea tú no puedes jugar todo el rato al fuera de juego porque alguna vez se te van a colar ahora de vez en cuando utilizamos el fuera de juego para sacar la defensa y tal sí esto uso puntual o uso como recurso para una necesidad puntual perfecto ahora como estrategia global de tu domotica hacerlo todo por asociaciones a mí me parece una locura y además tienes otro punto que por ejemplo en esta asociación en este módulo en concreto tú la podrías ejecutar y dices endpoint 0 al grupo on off a la luz le das a enviar pero no se ejecuta inmediatamente tienes que esperar a que el dispositivo se despierte o forzarle tú el despertado para que recoja la nueva asociación ¿vale? entonces forzarle el despertado puede ser muy sencillo puedes ir y abrir la puerta o puedes ir quitarle la pila ponerle la pila pero a veces estás en remoto y tal y lo tienes que hacer y no tienes más nada que esperar y a lo mejor tiene un wake up de 3600 segundos que es una hora entera entonces si tienes que andar tocando las asociaciones y cada vez que tienes cambiar una y probarla tienes que esperar al wake up y tal puede ser ya 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 y sin embargo las reglas no es así ¿vale? la regla la regla ya le da tú la inteligencia que requiera por así decirlo ¿vale? vale bueno pues si quieres vemos el siguiente menú que pone notificaciones este es este es que te notifique por los canales que tú digas si la batería está baja si el dispositivo ha dejado de verlo o si la puerta se ha abierto ¿vale? ajá tanto como eso ¿vale? vale bueno y luego está el tema y luego está el tema de los parámetros bueno los parámetros es un universo entero a ver los dispositivos Z-Wave vienen configurados de fábrica con un cierto comportamiento pero todos los dispositivos tienen una serie de parámetros que cambian su comportamiento ¿vale? entonces la ventaja es que puedes adaptar el comportamiento del dispositivo Z-Wave a tus necesidades la desventaja porque muchas veces demasiados parámetros es contraproducente la sobreinformación lleva a la desinformación por un lado ¿vale? y y luego en este caso como es fíbaro contra fíbaro pues ves que vienen perfectamente documentados todos los parámetros aquí te dice el valor que tiene y lo que hace pero no siempre es así en muchos controladores es tú a mano tienes que leerte el manual mirar la documentación y dices yo quiero cambiar el comportamiento de esto y te dice parámetro 84 tamaño 2 bytes valores 0, 1, 2 y 3 o incluso a veces te viene una tabla donde el comportamiento es tienes que coger la tabla ve tal y de repente para el comportamiento que tú quieres tienes que sumar los números y tal y te sale parámetro 2 bytes número 3480 que significa mide intensidad por la pinza 1 mide montaje por la pinza 2 es un poco de aquella manera pero bueno cuando es fíbaro contra fíbaro en general está muy bien documentado y es muy fácil de de cambiar de cambiar o de moldear o de moldear entonces aquí por ejemplo pues si por ejemplo vemos el parámetro 2 visual led indication lo tienes a 6 esto que significa que cuando tú abres la puerta el led parpadea 6 segundos vale pues es eso entonces que que parámetros se suelen cambiar pues se suelen cambiar en general a ver si vuelve esto ¿me oyes mejor? se te está entrecortando ahora sí vale es que a veces estoy con un router 4G y a veces se corta un poco ¿qué parámetros se suelen cambiar? a ver muchas veces me preguntan vale me voy a comprar un módulo de iluminación o un módulo de dimmer o un módulo de persianas pero en mi casa tengo interruptores o pulsadores o conmutadas vale pues esto es un parámetro en general los módulos on off vienen parametrizados para ser usados con interruptores on off pero tú a lo mejor lo quieres utilizar con un pulsador un mono estable que llamamos pues hay un parámetro que lo cambia los dimmer igual en general el dimmer viene parametrizado para ser utilizado con un pulsador pulsación corta enciende pulsación corta apaga pulsación larga regula 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 vale pero a veces voy a poner un dimmer lo voy a manejar la dimmerización por el móvil pero voy a manejar el local lo voy a manejar con un interruptor pero yo tengo interruptores pues se puede parametrizar con las persianas igual el subir bajar puede ser un interruptor o un pulsador pues se puede parametrizar y luego en los sensores se puede parametrizar el tiempo de wake up es cada cuánto se despierta vale y luego por ejemplo los detectores de movimiento tienen una cosa que se llama el blind period o el periodo de ceguera si detectan movimiento alguien pasando o alguien en la habitación a los siguientes movimientos no les hace caso para no gastar batería pero durante cuánto tiempo 4 minutos vale 3 minutos 30 segundos o cuánto tiempo tarda de pasar de detectar movimiento a no he detectado porque a lo mejor hago una regla o hago una asociación y entonces quiero que la luz se apague ¿me entiendes? entonces dependiendo del pasillo puedo querer tener la luz encendida 15 segundos o la luz encendida 4 minutos pues esos son parámetros ¿vale? entonces pues nada esto hay que verlo y hay que no sé jugar con ello por ejemplo este sensor que acabas de poner aquí si te fijas el parámetro si te fijas el parámetro 40 por ejemplo dice que dice iluminante report fresco es cuánto tiene que variar la iluminación para que yo te mande el telegrama pues 200 lux pues a lo mejor a ti te parece mucho ¿no? sí pero ¿cuál es la ventaja de ponerlo en 200 lux? pues que tiene que cambiar bastante la iluminación para que mande si lo bajas pues va a mandar más telegramas pero va a gastar más pila ¿vale? entonces pero el parámetro de debajo dice iluminante red por interval aunque no cambie yo cada 3600 segundos te lo voy a mandar pues eso lo puedes aumentar o lo puedes bajar en fin vale 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 o sea que se va jugando con ello pero lo que juego también es con la batería claro claro entonces o sea lo único yo por ejemplo jugué con esto porque el intervalo de temperatura ponía 2 grados así entonces claro como yo estaba jugando con el grafana me parecía muchísimo 2 grados entonces le puse 0,5 es lo único que he cambiado incluso por ahí tienes el 66 que me parece que es el offset donde puedes calibrarlo si ves que no está midiendo bien le puedes subir medio grado o bajar ves ahí puedes hacer un ajuste esto es un sí un ajuste en fin entonces ves el visual LED signaling mode por ejemplo este es el detector de movimiento pues este detector tiene una cosa súper chula y es que cuando pasas por delante y detecta movimiento se pone de un cierto color más azul si hace frío más rojo si hace calor entonces te da una indicación de la temperatura según pasas pero tú lo puedes cambiar el parámetro para que por ejemplo si pasas por la noche se ponga en blanco y a tope de luminosidad y entonces te sirva para indicarte el camino al baño sin deslumbrarte pues hay gente que lo configura de esa manera pero vamos es que este en particular este debe ser el ojo del halcón sí el ojo del halcón este tiene 87 parámetros y me vuelve loco pero vamos que tú podrías hacer que escenas de tipo si llaman al timbre pon el ojo de gato en rojo yo qué sé por ideas hay colores pero bueno yo ya te digo los únicos parámetros que suelo tocar habitualmente son cambiar el control local de pulsadores e interruptores y en los sensores pues cambiar estos tiempos de threshold o ajustar algún valor o pues eso que la gente quiere reporte más fino a contra de gastar más batería pues yo justo por lo que estabas diciendo de la noche lo estaba pensando justo al revés pues digo si lo pongo en una habitación como yo me levanto o me mueva y se ponga la iluminación del ojo me despierta o sea porque realmente ilumina bastante claro estaba pensando en si es por la noche que no haga la luz pues eso pues ya sabes cómo hacerlo es tocando estos sí por ahí vi algo que pone el mínimo o sea cuando detecta que es noche o día o algo así eso es también internamente puede cambiar el comportamiento si detecta que es noche o día exacto y dónde y dónde está el nivel de luz para decidir si es noche o día y entonces en fin exacto sí que jugar este en particular pues tiene montones de parámetros y sirven para eso ¿vale? y entonces tienen un valor y ya está te lo mandas y listo ok genial bueno pues si quieres vemos alguna cosilla más si vas a si vas a la pestaña dispositivos y y aquí tiene que estar en algún sitio a ver no sé si en Z-Wave ¿dónde es la pestaña de añadir o eliminar dispositivos? ahí le das al más puedes añadir Z-Wave o otro tipo de dispositivo una cámara IP un dispositivo virtual etcétera etcétera sí aparecen algunos pero como también han cambiado el protocolo este ya no son virtual de Z-Wave ahora se llaman QuickApp que claro ahora no vale nada de lo del HC2 ahora todo nuevo claro todo nuevo bueno sabes que existe una página web con los con dispositivos publicados por si el marketplay.fibar o algo así correcto correcto pero no entonces los dispositivos que hay en el market no valen para el HC3 ya no vale ninguno ahora en el marketplace lo que hay porque es que ya he estado jugando con todo o sea ahora si le das aquí a buscar te salen aquí los filtros y entonces ahora están las QuickApps que son las únicas que valen en el HC3 correcto o le pones la plataforma y le dices HC3 y claro hay seis esto el Netamo el Sonos el Netatmo Intensi que este es el que voy a usar con el módulo que os dije el otro día claro ves este este lo ha hecho Daniel Collado que es el que te decía yo que es el técnico de ah vale pues sí el de Intensi el de Intensi y el de Irzon me consta que ha hecho los dos es el técnico de Fibaro de Nice Fibaro España así que tengo conexión directa con él si te hace falta genial pues le escribí por aquí le dije oye pues muchas gracias por la integración y tal digo mira pues por lo menos darle pues justo el módulo que quiero usar es este lo único que también está un poco capado a día de hoy porque lo primero que aquí solo sale como un suite vale no sé por qué pero si te bajas bueno esto es que se queda de vez en cuando el buffer o no sé lo que pasa pero se queda cuando haces muchas cosas se se aturulla sí ahora ya va bien entonces bueno esto es lo que hay configurado vale lo único que aquí no se puede cambiar la única forma de ponerlo es como un binary suite entonces solo puedes controlar desde la aplicación en sentido apagado no puedes controlar nada de esto en la aplicación o sea tienes que irte a la web o jugar con las escenas que las escenas sí pero o ponerte una escena y un botón bueno esto supongo que lo arreglarán de todas maneras probablemente si fueras capaz de tocar el código cambiarías esto sí he tocado ya bastante por ejemplo le he dicho que el debug no me lo lleve porque como no lo tengo todavía pues he quitado todo el debug y demás y el código no es muy complicado es bastante o sea tiene su complicación porque hay que saber lo que se hace pero que se puede tocar o sea cuatro o cinco cosas sí pero claro por mucho que yo toque en la aplicación nunca va a salir esto que realmente lo que estaría chulo en la aplicación es poder tener el mando bueno se supongo que esto lo arreglarán porque hasta donde yo sé los virtual device en la app yo creo recordar que sí que salían sí sí aparecían ya me he informado y sí ponías una tele y te salían todos los botones de la tele exacto pero aquí todavía no lo han implementado pero el problema ya te lo expliqué antes el type es bastante importante para las asistentes vocales y para la app y claro él ve un binary switch y ya pues te lo ponte lo que va a ir apagado y encendido me dice nada más y claro para un aire acondicionado apagado y encendido no me vale pues eso si no escribimos a Daniel y a ver si nos lo puede arreglar bueno pues muy bien vale y entonces si le vuelves a dar al botón más y vemos la parte del Z-Wave pues aquí es lo que yo te decía ¿qué opciones tienes? dice si es si el dispositivo está localizado lejos del home center tienes que marcar el network wide inclusion y esto es que lo incluye a través de la red mallada es cosa que yo no recomiendo yo siempre recomiendo que lo incluyas al lado del home center luego lo llevas a su sitio y haces la reconfiguración de la receta wave vale luego que lo añade en modo seguro si lo soporta lo puedes marcar o no y dentro de tu cuenta pues si tuvieras varios controladores pues le dices en qué controlador lo quieres incluir y luego cuánto tiempo quieres que dure el tiempo de aprendizaje que si no encuentro ninguno pues eso 30 segundos me estreso mucho le pongo 90 y ya está vale vale y al contrario si le das a si le das a back y le das al botón menos le das a la X le das al botón menos aquí esto es pues es lo contrario el quitar el dispositivo vale siempre siempre es más recomendable quitar el dispositivo por aquí porque lo que hace el controlador es que le resetea el nodo le dice olvídate de tu número de nodo olvídate de tu home ID pero luego también él rehace sus tablas de rutas y lo borra de su base de datos entonces es mucho mejor hacerlo así que no o no borrarlo o también siempre un nodo lo puedes eliminar lo puedes eliminar la capón de la base de datos pero el nodo se queda él con su número de nodo y su home ID y a veces ocurre en algunos controladores que aunque tú lo borres él luego se despierta reclama su home ID y su nodo de ID y el controlador lo vuelve a incluir y los clientes me llaman y me dicen yo lo borro y vuelve a aparecer esto es un postage porque hay que entender muy bien la diferencia de que lo que el controlador sabe y tiene en su base de datos y en sus tablas de rutas y lo que el nodo sabe y tiene en su memoria no volátil entonces esto hay que alinearlo y muchas veces se desalinea entonces siempre es recomendable por aquí borrarlo hacer la exclusión otro truco que te digo es cuando tienes problemas con un dispositivo y no me incluye pues prueba a excluirlo por lo menos si lo excluye ya significa que por lo menos para para resetearlo se han entendido ya hay comunicación entre el controlador y el nodo y lo ha reseteado y a veces puede ocurrir a veces intentas incluir un dispositivo y no te incluye pero porque viene porque ya ha sido incluido a veces yo lo hago y a veces los fabricantes también pues coges aleatoriamente un módulo para hacer una prueba o lo que sea y luego lo vuelves a poner ahí y lo vendes como nuevo que lo único que has hecho es una prueba y entonces cuando llega el DSD no me incluye no pues hay que excluirlo de hecho algunos controladores en el procedimiento de inclusión siempre te invitan a hacer una exclusión para probarlo y en algunos manuales y algunos instaladores en los foros en Inglaterra y algunos por ahí pues siempre lo recomiendan yo siempre hago una exclusión para asegurarme y luego lo incluyo entonces bueno te lo digo como eso si has comprado también por ejemplo algún dispositivo de segunda mano o lo que sea pues a lo mejor te lo han mandado reseteado o no y te llega y no incluye ya no funciona sí, sí funciona sí, de hecho estos dos son de segunda mano o sea lo único que no lo quité no funcionó a la primera pero porque te lo mandaron reseteado o porque te lo mandó alguien que no lo sí, que a lo mejor ni lo habría puesto no lo había utilizado ¿vale? sí bueno pues no sé 12 y cuarto no sé si quieres que veamos en público porque te lo envíes de tron mim yo yo no después